No sé por qué la enamoré, si ya nunca me amó, pero en mi mente ya siempre está, aunque no piense en mí. Sin dinero ni hogar, corazón lleno de dolor, a mil millas lejos de ti, subí al siguiente tren. Y las dos es una ciudad, bajé en Monterrey, una mujer se acercó y me invitó a sogar en la mesa del comedor. Un platillo, un burguer, vino tinto de selección, para ella y para mí. Me dijo quédate y me abrazó, te trataré muy bien. Me acariciaba como nadie más, pasé la noche a mí, mil recuerdos en mi cabeza. Escuché el siguiente tren, corrí deprisa las vías, sin decir adiós. No sé por qué la abandoné, si ya juró su amor, pero en mi mente ya está, aunque no piense en mí. No sé por qué la abandoné, si ya juró su amor, pero en mi mente ya está, aunque no piense en mí.